hola youtube soy doctor gamer y nuevamente sean bienvenidos a este canal y bueno pues vamos a continuar ahora en la letra f con final vendetta este juego fue desarrollado para que se vea un poquito mejor este juego fue desarrollado por bitmap bureau publicado por nomschool games el 17 de junio de 2022 y tiene una puntuación en metacritic de 75 lo cual lo hace bastante bastante interesante y bueno pues estamos viviendo creo yo una época muy buena en cuanto al resurgimiento del género de los beaten ups yo recuerdo haberlos jugado hace mucho tiempo en es playstation playstation digo perdón en super nintendo en las maquinitas este no tenía génesis pero ya pero sabía que también había buenos beaten ups como este de rage y creo que ahorita pues retomamos esta buena racha porque bueno salió este de bridge 4 salió muy las tortugas ninja de su de revenge y ahorita pues viene final vendetta o sea más o menos juegos que han salido en estos dos años a lo mucho y son buenos juegos que comemoran y conmemoran esas esas viejas glorias o esas buenas épocas de de los videojuegos y de beat and up y bueno pues vamos a hablar de final vendetta final vendetta es un videojuego que como les decía es un beat and up aquel juego de yo contra el barrio en donde se sitúa o nos recuerda mucho a clásicos como street of rage o como final fight la historia es muy simple no no hay gran cosa nosotros este de tenemos a clary que este que nuestra hermana de repente fue robada fue secuestrada por el sindicato del crimen y tenemos que ir a pues pelear contra ellos para ellos se nos juntan dos este personajes uno parecido a este a hagar de final fight y el otro también a gai de final fight y con ellos pues empezamos a dar a palos a todos los enemigos que se nos aparezcan a los jefes o sea beat and up clásico puro y duro el único tema aquí en cuanto es la dificultad porque tenemos en el modo normal tenemos cinco vidas y en el modo difícil digo en el modo fácil tenemos solamente siete vidas y estas vidas nos tienen que durar durante todo el juego porque si perdemos las siete vidas o cinco defendiendo tenemos que volver a empezar el juego desde un inicio entonces esto hace que al principio se nos vuelva muy complicado en avanzar pero conforme va avanzando el tiempo pues obviamente reconocemos que ese que es un le digo vamos viendo las mecánicas de los juegos mecánicas de los enemigos y vamos aprendiendo de ese detalle y por eso vamos pues aprendiendo y se nos va facilitando un poco más el juego obviamente al finalizar la el juego en versión normal con las cinco vidas aparece una versión más difícil o la versión plus que pues es la mucho la la versión difícil como tal no y bueno pues gráficamente es muy bonito gráficamente se nos figura mucho a esa época de los 16 bits musicalmente también está muy bien de este pues musicalizado valga la redundancia este juego tiene varias rolas bastante bastante buenas equipo de música dance de música electrónica más que dance y este y bueno pues vamos a revisar los precios el juego luz está en 30 dólares con 12 centavos el juego completo está en 34 dólares con 76 centavos juego nuevo está en 45 dólares y juego graduado está en 49 dólares con 50 centavos hablando de precios en pesos mexicanos amazon no lo tiene y mercadolibre lo encontré en ochocientos pesos a mí me costó 550 y pues son de esas cosas raras que aparecen en game planes de repente porque son juegos europeos en planes es una game aquí en méxico o un game stop aquí en méxico y este y últimamente ha traído juegos europeos lo cual se agradece porque es muy luego muy difícil encontrarlos en aquí en méxico salvo que los importes por por amazon pero bueno reverlos en las tiendas es sumamente agradable y uno de ellos uno de estos casos es es este juego y bueno vamos a revisar la la portada como tal una persona que también me gusta mucho y creo que le hace mucho este pues es muy es muy le hace justo o le hace este de la importancia lo que es el juego porque tenemos aquí en la pero el personaje principal que es claire y este pues aquí atrás al lado otros enemigos los famosos enemigos que tenemos y bueno el screenshot los que vienen acá en la porta en la contraportada no lo abierto lo voy a abrir hasta que lo vaya a jugar y bueno pues ustedes saben que este canal o a mí en mi conexión me gusta tener juegos de varios géneros unos más otros menos pero los bits no si son parte de los que más de los que me gustan realmente los disfruto jugar aunque sé lo que son muy difíciles pero bueno si los juego con amigos pues todavía es mejor este juego lo puedes jugar hasta con tres no con dos solamente pensé que decía tres pero no solamente con dos hasta dos jugadores pueden jugarlo no hay juego en línea por lo que entiendo sino que es nada más para jugarlo en este pues con tu cuate con tu este con alguien ahí en el sofá no al lado del sofá y bueno pues hasta aquí con este vídeo gracias por verme gracias por llegar hasta acá por favor denle like comenten síganme en instagram soy doctor gamer y continúen jugando bye bye